El gobernador Guillermo Padrés Elías dijo que quedan cinco detenidos en relación al incendio de un edificio en desuso de la mina de Cananea, luego de que ayer se liberaran a dos. Pero ahorita están cinco personas detenidas y yo creo que más tarde el señor secretario de gobierno va a tener la oportunidad de poder compartir más información al respecto. Las detenciones se produjeron tras el incendio de un edificio en desuso y por fuera de la mina, ocurrido el domingo por la noche, durante el operativo de policías federales para tomar control de la mina. Los mineros han señalado a los agentes como responsables del mismo. A su vez, con manifestaciones, cierres de carretera y puertos son algunas de las medidas de protesta que planea el sindicato minero tras el desalojo de la mina de Cananea, advirtió Enrique Verdugo Ortega, miembro del comité de difusión del comité de huelga de la sección 65. Aseguró que la situación no se encuentra en calma, como lo ha asegurado el gobernador Guillermo Padrés, sino que se percibe un clima de tensión en la comunidad, pues desde el domingo se han presentado tres enfrentamientos entre mineros y policías federales y estatales. Vamos a seguir, estamos seguros, estamos en un derecho de huelga, una huelga que es legal, que está declarado, que está sentenciado por un juez, que el gobierno en relación con el Grupo México sacaron otra cosa que la mina estaba inoperable, pues eso siempre es cierto. Primeramente tienen que hablar del derecho de huelga. Informó que son 980 mineros los que no están de acuerdo en aceptar la liquidación ofrecida por Grupo México y avalada por el gobierno federal. Pero sí, es un mensaje aquí al gobernador y a todo el gobierno federal, que los mineros de Cananea no son una moneda de cambio, ni estamos vendiendo nuestro contacto con este voto. Anunció que a las 17 horas de este martes se está citando a mineros y a la comunidad canarense para analizar qué acciones se seguirán implementando con la participación y ayuda de todo el pueblo. Además, el Comité Ejecutivo Nacional sostendrá una reunión con algunas secciones y fracciones del país donde se tomarán acciones fuertes en apoyo a los mineros. Estamos esperando, no sé, saldría, movilizaciones, se está valorando, se debe tomar el cuarto de la secretaria de Náhuatl, cerrarlo también. Se va a cerrar, 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 cerrar. Incluso todo eso, se ve lo que se va a ver ahorita. Por su parte, Héctor Larios Córdoba, secretario de Gobierno en Sonora, aseguró que el gobernador realizó un esfuerzo enorme para la negociación con el Grupo México y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que se lograra el otorgamiento de indemnizaciones a los empleados en cantidades mayores a lo que especificaba en el contrato colectivo de trabajo. Agregó que la empresa hizo un desembolso adicional de 650 millones de pesos, lo que se vería reflejado en una derrama económica para ese municipio de 800 millones de pesos. El aceptar o no va a aceptar la liquidación es una decisión personal. Es un dinero que ganaron ellos con sus años de trabajo. Es muy, muy por encima de lo que recibiría cualquiera de nosotros si fuera liquidado, pero mucho, muy por encima. Y me parece que esa es una decisión personal que cada minero va a tomar y yo espero que al final cada quien opte por sus propios intereses. Además, agregó que como parte de las negociaciones también se brindará atención a los más de 4.800 mineros jubilados. Indicó que las autoridades federales y estatales permanecerán el tiempo que sea necesario en el municipio y esperan que la vida de los habitantes pueda normalizarse pronto. Nosotros queremos abonar a la prudencia y en ese sentido también las fuerzas de orden público están para garantizar los abonimientos. Comentó que han tenido comunicación con Sergio Tolano Lizárraga y existe el ánimo de realizar acuerdos. Con imágenes de Benjamín Urías para EWI TV, Ana Rosa Sánchez.